Cristo Jesús me llamó cuando yo estaba en pleno agonía, tuve dos intentos de suicidio, mi madre orando y yo queriéndome quitar la vida, pero yo antes yo no sabía las chistoseritas de Dios, uno se va a morir cuando el Señor quiera, no cuando uno quiera, no. Pero mi madre orando estaba haciendo el efecto la oración, pero tenía que hacer a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, tenía que usar aquella mujer perdida como usó a tantas. Yo me quiero comparar con todas las pecadoras de las santas escrituras, no por ser pecadoras, no, porque fueron tan pecadoras y sin embargo llegaron a la santidad. ¿Quién te dice a ti que mañana no va a salir en una nueva Biblia? Tu nombre. Patricia, María, Rebeca, Vicky Davis, Luis Manuel, ¿por qué no? Si ellos llegaron a la santidad, ¿por qué tú no? ¿por qué yo no? Claro que podemos llegar a la santidad, claro que sí. Y así fue mi transformación. El primer intento de suicidio fue en México, todavía como artista. La cámara de comercio me trae para acá, para Los Ángeles, de Chicago me trajo para acá. Aquí seguí en mi trabajo, ¿no? De puro llorar, llórale, y llórale, y llórale, para adentro. Pero aquí fue el segundo y último intento de suicidio, lo cual yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios que en el momento que yo me estaba quitando la vida, llegaba la propia vida a mí. La vida que era Cristo Jesús. Si en México me encontraron viva, fue porque la muchacha que me arreglaba el apartamento traía llave. Pero aquí, dije yo, cierro aquí, nadie trae llave. Pero siempre he dicho, como dijo el padre Emiliano Tardif, cuando yo cerré el apartamento, ella se había metido Jesús. Porque a la hora que yo estaba ya más, más para allá que para acá, aparece un programa de televisión. Donde un joven, ha de cuenta Miami Cuatacha, hablando fuerte. Tú, mujer, que no conoces el amor. Tú, mujer, que estás perdida en los vicios. Tú, mujer, y tú, mujer, y tú, mujer. Dije, no, ya, derecha la flecha, pues eso es a mí. Pero yo pensaba que las vecinas ya le habían ido a decir al locutor que no estaba. Pero fíjate que yo no volteaba a la televisión. Yo ya estaba demasiado mareada. Cuando yo volteo a la televisión, fue porque hubo una palabra clave que me hizo a mí reaccionar. Aquel joven decía, tú, mujer, que no conoces el amor. Tú, mujer, que estás perdida en los vicios. Hoy te traigo una buena noticia. Jesús quiere cambiar tu vida. Quiere hacerte una mujer buena. Quiero que sepan que esa palabra para mí fue la palabra clave. La palabra clave de saber que yo ya me había cansado de ser tan malvada. Ya no había pecado. Ya los había practicado todos. Les estoy diciendo los que les edifican a ustedes. Porque yo no les vengo a dar cátedra de pecado. Pero llegó el momento en que yo ya no quería vivir. Ya no tenía motivo para vivir. Y el segundo intento ya fue aquí en Los Ángeles. Pero aquí sí, atranqué. Dije aquí, nadie me va a abrir. Pero no tomé en cuenta que Jesús llegaba en el momento que yo me estaba quitando la vida. A través de una televisión. Cuando aquel joven decía, tú, mujer, ven. Acércate. Vamos a hacer contacto con Cristo Jesús. Y aparecía una mano muy luminosa en la pantalla. Y dije, hice el intento de pararme para ir. Dije yo, hagan de cuenta que yo estaba viendo un vaso de Coca-Cola así. Ay, frío, frío. En uno como los calores que estaban la semana pasada. Y yo dije yo, este es el momento que yo quería. Yo no sé por qué me vino ese pensamiento. Dos milagros. El primer milagro fue, ¿quién prendió la televisión en mi apartamento cuando yo lo tenía para ver pura pornografía? Pura cochinada. Pura soquetería, ¿no? ¿Quién prendió la televisión en un canal cristiano? ¿Quién prendió la televisión en un canal cristiano? Cuando aquel joven dice, ven, acércate. Vamos a hacer contacto con Cristo Jesús. Yo recuerdo que hice el intento de pararme, pero cuando quise caminar hasta ahí, en ese momento, me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo fue que caí. Yo deduzco que llegué arrastrando hasta donde estaba la televisión. Porque aquel joven decía, acércate a la televisión. Vamos a hacer contacto con Cristo Jesús. Y hice el intento, pero no pude. Ahora, ¿cómo llegué a la televisión? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Si yo te digo que gateando hoy, no me acuerdo. Una pregunta que fue... Cuando yo tuve otra vez una claridad en mi mente, yo ya estaba en la televisión bien acomodado, mis cinco dedos en la mano que estaba en la pantalla. Ahí empezó una oración tan hermosa. Una oración donde aquel joven estaba entregando a esta pecadora. Estaba... ¿Qué palabras tan hermosas le decía? Ahí fue donde yo aprendí a llorar con lágrimas nacidas del corazón. Qué lindo, qué lindo. Hay veces cuando yo veo o cuando lloran en una oración, cuando les dicen, ya, ya, no lloré, ya, cállate, cállate. Y yo entre mí, déjenla por amor de Dios. Ahora, llorar. No gritar. No gritar. Yo recuerdo que empecé a llorar, pero con aquellas lágrimas que sentía yo que me quemaban. Quiero que sepas que en ese momento yo sentí la presencia viva de Cristo Jesús junto a mí. En aquella oración tan hermosa. En aquella oración donde me decían que Cristo no le importaba cuánto había pecado. Cristo le importaba el paso que yo estaba dando. Hasta ahí me acuerdo yo. Cómo regresé a donde estaba yo tomando, no me acuerdo. Otro día, viene el segundo milagro. Yo abro, mis vecinas por supuesto, todas me odiaban. Me decían la tarántula del seis. Pues cómo sería yo de venenosa y mugrosa. Cuando otro día, abro las ventanas, abro las puertas y mis vecinas yo creo que han decidido, ya resucitó la tarántula, ¿no? Y pues me daban la espalda. Yo quería saber qué era lo que había pasado una noche antes en mi apartamento. Porque en mi apartamento en las noches yo hacía orgías. Donde iban políticos, iban del ferrocarril, iban tantos personajes ahí que no los digo porque si me oyen van a decir, me echan de aquí para afuera. Entonces, ahí se había jugada, ahí había piquete, ahí había de piquetes de acá, ¿no? De todo. Cuando yo salgo a preguntarle a mis vecinas qué era lo que había pasado en mi apartamento. Todas me daban la espalda. Pero una valiente me dijo, Vicky, ¿qué es lo que quieres saber? Le dije, Toñita, yo quiero saber qué fue lo que pasó anoche en mi casa. Ese hombre que me visitó anoche y me dice, ¿cuál de todos, Vicky? La visitan tantos, le dije, no Toñita, no es ese hombre que viene a mis orgías, no es ese hombre que viene pidiéndome mi cuerpo, no. Es un hombre que me dejó llena de esperanzas y quiero saber quién es. ¿Dónde lo puedo encontrar? Me dijo, Vicky, es Jesús. Yo recordaba a Jesús señalándome como pecadora. Papás, hay que saber darle a los hijos un mensaje, pero bien dado, no equivocado. ¿Cuánto me hubieran evitado a mí si me hubieran dado un mensaje bien? A mí me dijeron de niña, el niño Jesús trae juguetes en Navidad a los niños buenos. Pero como a mí nunca me llegó un juguete, éramos muy pobres, hay veces nos teníamos que repartir un pan, una tortilla, pero eso a mí no me dejó huella. Yo era una niña feliz porque yo hacía mis juguetitos. A mí la pena y el dolor era de ver a mis padres como se golpeaban. Entonces, yo por mí, yo dije, bueno, pues Jesús me está señalando que yo soy una niña mala. Porque como nunca me llegó un juguete a mí, mejor me hubieran dicho la verdad. No lo digo porque hay moros en la costa y no sé si ustedes cómo le hablan a los niños, ¿no? Mejor me hubieran dicho que no había dinero. ¿Cuántas cosas me hubieran evitado? ¿Cuántas maldades y cuántos rechazos hacia Dios me hubieran evitado? Por eso yo me acordé de Jesús, el que me señala, no, no quiero nada. Me dice aquella hermanita, dice, no importa, Vicky, yo la voy a llevar donde está Jesús, el que usted está buscando. Dice, el próximo viernes de cuando ese día, yo no sé qué día sería, era primer viernes. Y pues ya saben lo que pasó el primer viernes en esta iglesia católica. La esperé, pero dije yo, al momento me recordé, yo, adentro de la iglesia, tal y como soy, yo sabía perfectamente que yo no era digna, en aquel entonces así lo pensaba, que yo no era digna de entrar a una iglesia, porque se iban a salir todos los santos. Y cuando llegó aquella señora por mí, yo ya estaba pero como periquito banquetero, así nomás, moviéndome. Le dije, ya no puedo ir, Toñita, yo estoy muy borracha. Bendita mujer donde quiera que se encuentre, dice, no importa, Vicky, así me la voy a llevar. Le dije, pero es que no puedo, Toñita, ni caminar, así me la voy a llevar. Así me la voy a llevar. Así la quiere Jesús borracha. Bueno, pues ya no tuve otra cosa más que irme, pero luego llego y encuentro la iglesia tan encendida en el amor de Dios. Bailando, alabando, glorificando a Dios, alabando al Señor con aquella alegría, bailando. Y yo dije, estos tan más marihuanos que yo. Yo que sabía que esa era la alegría de Dios. Yo iba buscando a aquel hombre que me había dejado con tanta esperanza. Cuando sale el sacerdote y da una homilía similar a lo que yo había escuchado en la televisión. Pero ya no decía tu mujer, decía ustedes, ustedes. Y cuando aquel sacerdote, más o menos decía casi lo que aquel joven me había dicho en la televisión que estaba predicando. Cuando ese sacerdote hace un llamado al frente, yo fui una de las primeras que llegué. Pero yo sabía, yo creía que nada más yo era pecadora. Que nada más yo necesitaba a Cristo. Y corrí, llegué y me postré. Por primera vez yo hablaba con Cristo Jesús. Yo nunca, nunca. Yo nada más recuerdo las oraciones que me enseñaron para hacer la primera comunión. Pero de hacer una oración como de hijo al padre, no. Y ahí fue la primera vez que yo caí de rodillas. Y le dije, mira Señor. Tú me prometiste en la televisión que me ibas a cambiar. Y aquí estoy. Tú me prometiste y yo aquí estoy. Si tú cambias mi vida, yo te entrego mi vida. El Señor, con aquella misericordia, porque vino por nosotros los pecadores. No vino por los sanos. Cuántos dicen, ay, ay, yo no voy a la iglesia. Ay, yo no voy a la iglesia, porque yo no soy digno. Nadie somos dignos. Nadie somos dignos. El Señor nos hace dignos cuando nosotros tenemos aquí a Cristo Jesús. Que seguimos a ese Cristo. A ese Cristo sanador. A ese Cristo salvador. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido. Fue el mensaje fraterno. Fue el mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo a codo contigo, comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio y mi interior? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?